Más horror, salida Baby O Baby O Baby O La vez y caballeros vamos a empezar suavecito, quiero decir buenas noches, damos inicio de esta manera, buenas noches, iniciamos Con este tema, no quiero ver a nadie parado y mucho menos sentado, vamos a bailar Iniciamos Buenas noches Y esta noche, esta noche va para, va para toda la gente que nos acompaña de Neymar Que se meten las cámaras Aquí no le te pasa el Chondo Es el Chimnos Ponen la cámara en Chalmina Es el Demete Es el Flash Magino Chalmán José Y los Demetes Úninos La Chapa Padilla Saludos Aquí con los Saludos Ya venimos y llegamos La maldita pobre Ya nos reportamos Toda la veintisiete stream La incontinencia Esa noche en barrio Barrio de mis cercanos Todos los monstruos Todos los monstruos Es el famoso Yugi Ha chico viejado Es el Forti Y el Dijaspe Cabalazo Es el Saltada Chabaquinto en Chema En Pugadas Arachona Luis Perigo Todos los que mandaron Esa noche en la pobre y más pobre La familia mexicana Brípate, parce Atentamente lo dice mi hija Lindo Enseñantes hasta el cielo Mi, 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 San Carlos Así deseamos Santito Rosarios Pónganse a rizar Esos camarones Llegaron sus padres Acaban de llegar Esa bandita Pugas de una familia mexicana Es el Cholo Chepa Santana Forti Yogi Para el travieso chamaquito Es el Rosalilla Siete Madonas Es el Chimleta Gabinan Pugadas Para Pollo Es el Pleno y Roy Gensons Para Fiel Quintoni Es el Güero Gaspers Medico Piondi Alex Toda la gente de Nekon Ingersin Hasta mi cegado 27 Street Rosari Hoy al ritmo Es el amor E santoche Tener mis Lobos O la gente del Saporino El sentimientos de Depom prochaine Es el sano Especialmente para Juana y coco Anay Hasta viejasnana Hoy es su empleannios Para el panel del pásera Esa chiquiueva La chiquihueva, esa noche ya llegó, la chiquihueva, a nos acompañan, y para la madrina, esa gente y gana, ha llegado Parte blanco y rojo, los colores de mi bandera, maldita mugre, aquí donde sea, esa mugre y más mugre, la familia de corazón Para el barrio 27, famoso Yogi, Santana, es el chapaquito fondo y cuero, para el campeón y travieso, es el más buen personaje, ese abrazo cholo, el bugando al patagón Bueno, todos debataron mis cegados, hermanos caídos, hasta el cielo, para la familia mexicana, o la banda de pinche Yogi Mi mili sangrado Hasta el cambio de los grillos Hasta la investigada para Maritalay Oye el saludo Baby Asistemos en el cielo, buenas noches ¡Hala, la gente del ritmo! ¡El Salón Peating Act! ¡Irasan al comercial! ¡Ago de esa dimensión! Gracias por ver el video.